Diseño que también viene con escote en la parte de enfrente La tela como te comento es una tela gruesa También son tallas separadas Y vamos a encontrar vestido Este vestidito viene con sus jaretas laterales Que ahorita está súper de moda Para que la faldita la puedas hacer más alta O la puedas hacer más larga Tenemos este otro modelo que viene con jaretitas Para que la puedas ajustar a la cintura Te quede bien ajustadita Sus botones sí son para abrir y cerrar Y viene con dos bolsitas y el cuello tipo polo Que también se ve muy muy bonito También viene con su copa Viene con pompones Son pompones en la terminación de la blusa La parte de atrás es cruzada también Hola hola mis queridísimos amigos Reciban muchos saludos y besos de parte de su canal Y en esta ocasión nos encontramos aquí en tienda Mau Les presenta lo que es la fachada Y hacía bastante tiempo que no grabábamos Pero encontramos bastantes modelitos nuevos Ahorita para esta temporada de calor Así es que queremos grabarles todos estos modelos Recuerden que nos encontramos en República de Venezuela La número 118 local L5 Mayor referencia de nuestro lado derecho Vamos a encontrar lo que es la estación del Metrobús Teatro del Pueblo Que es esta Y de nuestro lado contrario Recuerden que está el Mercado Abelardo Esta es la callecita del Mercado Ustedes se pueden bajar en la estación del Teatro Y enfrente van a encontrar Mau Vamos a entrar para que ustedes puedan ver todos estos modelos que tienen para ustedes Y para empezar pues recuerden que nos encontramos los maniquis Aquí en el maniquí les presentan Cómo se ve puesta la prenda O cómo pueden hacer combinaciones Y ya de todos estos productos Les voy a estar presentando precios más adelante Vamos a empezar con la parte de abajo Vamos a encontrar La famosa falda short Este es de vinil Y viene de esta forma en la parte de abajo Este modelito tiene un precio Recuerden Mayoreo 158 pesos Que nos comentan que son dos piezas Por docena 145 pesos Y por docena recuerden que son Mismo modelo Cambia el color y la talla En este modelito vamos a encontrar negro y blanco Está muy bonito el diseño Y tenemos en la parte de abajo Esta que es falda Esta si es falda No Es shortcito en la parte de abajo Bueno es la faldita y viene su short también Como complemento Viene en sus dos bolsitas Es una tela gruesa La verdad está muy muy gruesa la telita Muy bonita la falda A lo que sea de cada quien Viene con tipo tablita Su botón y su cierre en la parte de enfrente Y este modelito con un precio de 188 mayoreo 170 por docena Y solamente dos colores Que es el beige Bueno cafecito y negro Tenemos otro modelo Está también super padrísimo Este tiene un precio de 148 mayoreo Y por docena 130 Y vamos a encontrar dos colores Que es el mostaza Y el negro Disculpe el precio de la negra de aquí Y antes de continuar La falda se maneja como talla separada Chica, mediana y grande Y tenemos este modelito Que estoy buscando lo que son las tallas Y nos manejan que son unitalla Está muy bonita la tela Es una tela tipo suéter La famosa tela de punto Stretch Se estira bastante Para que ustedes lo puedan tener ajustado Tenemos otro modelo también Que es este diseño También es un vestido que te va a quedar ajustado Es un vestido también corto Y este modelito también tiene el precio De 148 mayoreo Y 130 por docena Y vamos a encontrar colores Beige, negro y rojo Y recuerden que son unitallas Otro diseño También stretch La tela es un poquito más delgada Esta es una tela suavecita También es stretch Es una telita que se hace amplia Y este modelito También tiene el precio de 138 mayoreo 120 por docena Y aquí si vamos a encontrar Variedad de colores Recuerden que lo que son docenas Nos comentan que es un mismo modelo Cambian colores Y cambian tallas Tenemos otro modelo También es una tela gruesa También es una tela bastante gruesa Es una tela que también se estira bastante Incluso hasta pesa Este modelito Lo vamos a encontrar También en colores diferentes Unitalla Y también es el precio De 148 mayoreo Y por docena 130 Otro modelo Este Ya es con manga corta También está muy bonita La tela Es tela suavecita Tela de punto Tipo suéter Y este modelito Ya viene con su escote nube También En la parte de abajo Viene También para que te quede bien ajustadito Y no se suba tan fácilmente Y manejamos solo dos colores Que es el rosa Y el negro 148 mayoreo Y 130 Por docena Recuerden Unitalla Recuerden que docenas Son Este Mismo modelo Cambia color Y cambian tallas Tenemos este otro modelito También con el mismo precio Este diseño Viene con su jareta En la parte de arriba Para que puedas Este El escote Lo hagas más grande O más pequeño Dependiendo de tu gusto Manga corta Y también vamos a encontrar Diferentes colores Y tenemos otro modelo Este tiene Cuello tipo Este polo También la tela Es una tela suavecita Es una tela gruesa También Stretch Manga corta Y este modelo También lo vamos a encontrar El rosa Morado Negro Y blanco Y en la parte de arriba Tenemos estos top Que la verdad Desde que entré Me impresionaron Están hermosos 148 mayoreo 130 por docena Unitalla Y por ejemplo De este diseño Te lo voy a presentar En la parte de atrás Totalmente tejido Vienen diferentes colores Y los colores Son por ejemplo Tonos amarillos Tonos cafés Y eso que son Tonos oscuros O tenemos Este otro modelito Viene con su copa Viene con su copa En la parte de atrás También te presento Este modelito Viene cruzado En la parte de atrás Mismo precio No Este cambia precio 138 mayoreo Y por docena 120 Tenemos este otro Modelito de crochet Este diseño También viene con su copa En la parte de abajo Viene con la terminación En barbitas También está muy bonito El diseño Dos colores Que es el beige Y el blanco Y en la parte de atrás Viene de esta forma Muy bonitos diseños Tenemos este otro modelo En la parte de enfrente Viene con este diseño Y en la parte de abajo Viene con tipo encaje Rositas Son rositas Todo el contorno Y en la parte de atrás También viene con su listón Para que lo puedas ajustar Tenemos dos colores Que es el beige Y el blanco También Recuerden que estas son Punitaya Prece 138 mayoreo Y por docena 120 Y recuerda que Se maneja Un mismo modelo Cambia color Y cambian tallas Bueno pues estas son Unitaya Tenemos este otro modelito También con barbitas En la parte de abajo También viene con su copa Dos colores también Que es el beige Y el blanco Y en la parte de atrás También viene Para que lo puedas ajustar Tanto de la espalda Como del cuello O tenemos este otro modelito O tenemos este otro modelito También con su copa Este si viene con su escote Hasta arriba Y viene con su lentejuela Como detalle Se ve muy bonito También el diseño Colores también beige Y blanco Viene también con su copita Como te comento Y este también viene cruzado Con un precio De 148 Mayoreo Y por docena 130 Recuerda que La docena Es mismo modelo Cambia color Y talla Otro modelo Es el mismo diseño Que el anterior Pero este Viene con perlita Toda la parte de abajo Que son estas piedritas Que también están muy bonitas Y en la parte de atrás Viene cruzado También cambia la parte de atrás Beige y blanco Tenemos otro diseño Que también se ve muy muy bonito También viene con su copa Viene con pompones Son pompones En la terminación de la blusa La parte de atrás Es cruzada también Y encontramos beige y blanco Con un precio de 148 mayoreo 130 por docena O tenemos este otro modelito En la parte de abajo Viene con este diseño Pompones Y vienen también de esta forma Diferentes colores Y también es cruzadito También viene Para que lo puedas amoldar Arriba y abajo Precio 148 mayoreo Y por docena 130 Todo esto es lo nuevo Que ahorita nos está manejando Mau Y en la parte de arriba Tenemos Todos estos modelitos Que son resurtibles Por ejemplo Tenemos Este top Que viene con sus perlitas Con un precio De 98 Precio único Tenemos también Top Tipo blusitas Diferentes colores Con un precio De 98 También mayoreo Y por docena 88 De 88 De estos Vienen tallas Separadas Que son chica Mediana Y grande Tenemos este otro diseño También En V Y modelitos Como estos En la parte de arriba También con un precio De 98 Mayoreo Y por docena 90 Diferentes colores Por ejemplo Tenemos también Este tipo top O blusita Viene con su cuello Largo O tenemos Por ejemplo Este otro modelo Que es sin manga Con un precio De 118 Mayoreo Y por docena Son 105 Recuerda que la docena Cambia Es mismo modelo Cambia el color Y cambian las tallas Estas son Tallas separadas Chica Mediana Y grande Tenemos este otro modelo También cambia Cambia la parte De lo que es Arriba Del top O la blusita También con un precio De mayoreo 88 Por docena 80 También son tallas Separadas Chica Mediana Y grande Y en la parte de arriba Tenemos este otro Modelito con diseño También viene por colores Con un precio De 88 Mayoreo Y por docena 80 Pesos Encontramos Esta otra blusita Tipo top Viene con su cierre En la parte De en medio También con un precio De 98 Mayoreo Y por docena 90 O tenemos este diseño Este viene con su copa En la parte de abajo Viene para que te quede Ajustadito Con un precio Único De 48 Pesos Y vamos a encontrar Diferentes colores Otro modelo También con copa Es el mismo diseño Cambia los colores O tenemos este otro diseño La tela También es una tela Suavecita Tipo suéter También en la parte De abajito Viene para que quede Ajustadito Y este tiene un precio De 45 Mayoreo Y por docena 40 Y en la parte De arriba Tenemos blusita Por ejemplo Tenemos este modelito Que viene con su cuello Tipo polo Viene con sus Botoncitos Y en la parte De atrás Viene cruzando Con un precio De 88 Mayoreo Y 80 Por docena Y este modelo Que tenemos aquí De chips Tiene un precio De 78 Mayoreo Y 65 Por docena De este lado Continuamos Con más blusita Tipo top Tenemos este modelito Que también es nuevo Sin manga En la terminación Viene con resorte Para que te quede Ajustadito También en la parte De arriba Y también en la parte De abajo Todo esto permite Que este tipo De blusita O top Te quede ajustado La tela Es una tela Suavecita Diferentes colores Y tienen un precio De 65 Mayoreo Y por docena 55 Tenemos otro modelito Que también es una tela Que se estira Con un precio De 49 Mayoreo Y 43 Por docena Recuerda que Todos estos son Tallas separadas Chica Mediana Y grande Diferentes colores Aquí si podemos ver Toda la gama De colores Y también De este lado Bastante gama De colores Tenemos Un modelito Parecido Pero este Ya viene Con manga Corta Son tallas Compartidas Estos dos Modelitos Son tallas Compartidas Este modelo También vamos A encontrar Variedad De colores Con un precio De 49 Mayoreo Y por docena 43 Aquí tenemos Más colores Bastantes Bastantes Colores En esta Blusita Y tenemos Es mismo Modelito Cambia Cambia La parte Del cuello Es un cuello Alto Manga Corta La tela Es una tela Suavecita Delgada Y stretch Para que te quede Bien ajustada Y este modelito También lo vas a encontrar En diferentes colores Y también De este lado Más colores O la vamos a encontrar De esta forma Con su manga Larga El cuello Es circular Y también Tenemos colores Con un precio De 58 Mayoreo Y por docena 53 Recuerda Que la docena Es mismo Modelo Cambia Lo que es La talla Y el color Y en la parte De abajo Vamos a encontrar También Para esta temporada Lo que es El short Tenemos Este modelito La tela Es una tela Gruesa Es una tela Muy confortable Para esta época De calor Que no te permita Sudar Sus dos bolsitas Viene con su cierre Y su botón Y este modelito Tiene un precio De 128 Mayoreo Y por docena 110 También vamos A encontrar colores Como es el verde El cafecito El gris El negro Y vamos a buscar Las tallas Son tallas Separadas Chica Mediana Y grande Tenemos pantalón También de vestir No puede faltar Para poder hacer Las combinaciones Con las blusitas Por ejemplo Tenemos este diseño Viene con su bolsita O de bolsita original O sea Es una bolsita En la parte de enfrente Su cierre Su botón Y la terminación Del pantalón Es amplio Este modelito Tenemos colores Y lo de las tallas Viene separadas Chica, mediana Y grande Con un precio De 198 Mayoreo Y por docena 175 O tenemos otro Modelo También Este ya viene Con sus dos bolsitas Tradicionales Su cierre Su cierre Su botón Su terminación Del pantalón También es amplia Y la tela Es una tela Gruesa A diferencia De la anterior Que te presenté Que es una tela Suavecita y delgada Esta es una tela Gruesa Muy muy gruesa Y este modelito Tiene un precio De 198 Mayoreo Y por docena 175 También son tallas Separadas Y también vamos a encontrar Gama de colores Tenemos otro modelito Un pantalón También de vestir También la tela Es una tela Gruesa Viene con su resorte En la parte de atrás En la parte de enfrente Viene con dos botones Y cierre Y cambia La terminación Del pantalón Viene plisadito Son como Tres tablitas En la parte de abajo También se ve Muy bonito El diseño Y también vamos a encontrar Colores Las tallas También son separadas Chica Mediana Y grande Con un precio De 198 Mayoreo Y por docena 175 Y recuerda Que las docenas Es el mismo modelo Cambia el color Y cambia Lo que es La talla En la parte de arriba Vamos a encontrar También blusita Ahorita para esa temporada Que es tipo top Varios modelitos También Manga corta Es una tela Este suavecita Y por ejemplo Este diseño Tiene un precio De 128 Mayoreo Y por docena 115 Tenemos Otro modelito Este viene Viene con su escote Cuadrado Viene con sus botoncitos Solamente son de diseño No se abren Con un precio Igual de 128 Y 115 Por docena O tenemos Este otro modelo Que viene con Jaretitas Para que La puedas ajustar A la cintura Te quede bien ajustadita Sus botones Que si son para abrir Y cerrar Y viene con dos bolsitas Y el cuello Tipo polo Con un precio De 98 Mayoreo Y por docena 90 Tenemos este otro Modelito Sin manga También es para Que te quede ajustadito Los colores También son variados Y este modelo Tiene un precio De 135 Una pieza El 135 Mayoreo Recuerda que Mayoreo Son dos piezas Y por docena 120 Otro modelo Este modelito Viene en la parte De arriba Con cadena También está Muy bonito Vas a encontrar También diferentes Colores Con un precio De mayoreo 158 Por docena 140 Y recuerda Que son Unitarios Otro modelito Viene con Su escote Cuadrado Y cruzado En la parte De atrás También Encontramos Diferentes Colores Con un precio De 148 Mayoreo Y por docena 135 O tenemos Este otro Diseño Con un precio De 148 Mayoreo Y por docena 130 Este modelo Es similar Es un poquito Más corto Y la parte De arriba Viene un poquito Más gruesa También 128 Mayoreo Y por docena 110 O tenemos Otro modelito Un poquito Más clásico Este ya viene Por tallas Separadas Chica Medina Y grande Es un cuello Alto Manga Corta Y la tela Es una tela Calientita Y gruesa Es una tela Muy gruesa Es para las temporadas Donde por las noches Hace bastante Calo Es bastante Frío Estos modelitos Tienen un precio De mayoreo 128 Y por docena 120 Y también Vamos a encontrar Diferentes Colores Tenemos más Blusita Este diseño Con manga corta También viene Con este diseño En la parte de abajo Para que te quede ajustado Y la manguita También lo tiene Con un precio De 55 por docena 45 mayoreo O tenemos Con manga larga Cuello nube Manga larga También encontramos Gama de colores En la parte de abajo Con un precio De mayoreo 68 Y por docena 55 Tallas Separadas Chica Mediana Y grande O tenemos Este modelo Que viene En forma De cruzado Viene con Pliegues En uno De sus laterales Con su manga 3 cuartos Mayoreo 78 Y por docena 68 O tenemos Estos modelitos Que son tipo Suéter Es una tela Gruesa Para las épocas De frío Pero escalada Es escalada También la podrías Utilizar en el día Porque es una telita Calada Tiene un precio De mayoreo 138 Por docena Son 120 Su pollo Es largo Y su manga Es larga También encontramos Diferentes colores En la parte O tenemos Este otro Modelito Con perla Vienen Sus perlitas Es Grueso Es grueso El material Y la verdad Muy suavecito Se ve increíble La manguita Viene de esta forma Para que te quede ajustada Y este tiene Precio fijo De 148 Pesos Vamos a encontrar Vestido Este vestido Viene con Sus jaretas Laterales Que ahorita Está súper de moda Para que la puedas La faldita La puedas hacer Más alta O la puedas hacer Más larga Diferentes colores Nos presentan En fotografía Cómo se ve Ya puesto Y tiene un precio De 198 Mayoreo Y por docena 180 Y las tallas Son compartidas No Las tallas Son separadas Es talla chica Mediana Y grande Y tenemos Diferentes colores O lo tenemos De esta forma Ya es un vestidito largo La tela Es una tela Satinada Es una tela Muy suavecita Satinada La verdad Se ve muy bonito El vestido Y por ejemplo En largo En la parte de atrás Viene de esta forma Y vienen dos colores Que es este En color tipo Este meloncito Y viene en color negro Y en la fotografía Nos aparece Cómo queda En la parte de atrás Es cruzado Y en la parte De enfrente Viene Con abertura lateral Con un precio De 198 Mayoreo Y por docena 180 También vamos A encontrar falda Tenemos Este modelito Que es tipo Plisadito Es amplia La faldita Y este diseño Tiene un precio De 98 Mayoreo Y por docena 90 Diferentes colores En la parte de atrás Y es Unitaya Tenemos otro modelito Es la misma tela Pero este diseño Es pantalón Son como Tipo pescador No es un pantalón Que te va a llegar Hasta abajo La terminación Del pantalón Es amplia Y viene su jaretita Para que te quede Ajustadito No, la jaretita Nada más es de adorno Para que puedas Hacer un moñito Viene en la parte de atrás Resorte Es un resorte grueso Para que no te fácilmente Se acabe Y te quede ajustado También vamos a encontrar Diferentes colores Y con un precio De mayoreo 68 Por docena 60 Es para niña Aquí no se especifica Es un pantaloncito Para niña Y en la parte de atrás Y en la parte de arriba Tenemos este diseño De falda Que también es falda short En la parte de abajo Viene su shortcito En la parte de arriba Viene en circular Amplia Y viene con resorte Para que te quede ajustada Mayoreo 98 Por docena 85 También es un ita Y vamos a encontrar Colores Variedad de colores Y aquí encontramos Conjunto Que es un set De dos piezas Ahorita para esta temporada O para hacer ejercicio Por las mañanas Viene su shortcito Es una tela E este suavecita El short viene con resorte Para que te quede ajustado Viene con su contorno En blanco Y la blusita Viene también Con su contorno En blanco Dos colores Que es el azul Y el negro Con un precio De 138 Mayoreo Y por docena 120 Y es un ita Y continuamos Con más vestido Tenemos este modelito También La tela Es una tela Suavecita Es una tela Tipo suéter Es gruesa Viene Con su escote Cruzado Y las tallas Son separadas Este modelito Lo vamos a encontrar En color negro Con un precio De 218 Mayoreo Y por docena 198 O tenemos Este otro diseño Que también viene Con escote En la parte de enfrente La tela Como te comento Es una tela gruesa También Son tallas Separadas Y este modelito Si lo encontramos En diferentes colores Con un precio De 218 Mayoreo Y por docena 198 Y recuerda Que la docena Es el mismo modelo Cambia el color Y la talla O tenemos vestido Palazzo Estos de aquí Ya son palazzos Este modelito Es una tela Suave Viene cruzado En la parte De enfrente Y viene Con liga En la parte De atrás Esta liguita Que hace Que el vestidito Pues obviamente Te quede ajustadito Y la terminación Del pantalón Es amplio Este modelito Único precio 78 pesos Único precio Y todas estas Son sus Estampados O tenemos Este otro modelito También Único precio 78 Viene de esta forma Con holand Cruzado La tela También es una tela Suavecita Y Tiene El listoncito En la parte De enfrente Para que te lo puedas Ajustar Sus dos Bolsitas Y también Viene con Resorta En la cintura Y la terminación Del pantalón Es amplio También Recuerda Que la mayoría De los palazos Son largos Son muy Muy largos Otro modelo También Este viene Con liga En la cintura Para que te quede Ajustadito La tela Es una tela Stretch Es una tela Que se estira Muy suavecita Y gruesa Y de este modelito Viene con su listón En la parte Del cuello Para que lo puedas Ajustar Viene Liga Todo lo que es La cintura Y resorta En la parte De atrás Las tallas Son Tallas Separadas Y encontramos Diferentes Colores Este también Tiene precio Único De 78 pesos Tenemos este otro Modelito En vestido Aquí está La fotografía También es una tela Satinada Y viene con Jareta En uno de sus lados Para que lo puedas Ajustar más alto Más bajo Como tú quieras La verdad La tela Es una tela Muy muy bonita Y también Vamos a encontrar Diferentes colores Con un precio De 198 Mayoreo Y 180 Por docena En la parte De arriba Vamos a encontrar Blusita Es blusita Con manga larga Y la tela Es una tela Calada Diferentes modelos Con un precio De 98 Mayoreo Y por docena 95 Y recuerden Que son No, son tallas Separadas Chica, mediana Y grande Y encontramos Variedad De colores Este último Modelito Cambia la tela Esta tela Es tipo Tejida Este modelito Es un talla Y cambia también Lo que es el precio 118 Mayoreo Y por docena 100 pesos Y vamos a encontrar También Estos modelitos También están Padrísimos Este diseño El primero Es satinado Tiene un precio De mayoreo 170 Y por docena 160 Este modelo Tiene el precio De 158 Mayoreo Y por docena 140 También vamos a encontrar Diferentes colores El rayado Es en azul En rosa Y en negro O tenemos Diferentes estampados Estos modelitos Tienen un precio De 98 Mayoreo Y por docena 90 pesos Y también Vienen variados Los estampados Vamos a encontrar También Saquitos O blazer Tenemos por ejemplo Este modelo Es sin manga Con un precio De 138 Mayoreo Y 130 Por docena Talla separada Chica, mediana Y grande Y encontramos Tres tonos Que es el azul Negro Y beige Tenemos este otro Modelito Con manga El famoso Sajito tradicional Diferentes colores También Con un precio De 178 Mayoreo Y 158 Por docena Y también Lo encontramos Como tallas Separadas Y también Vamos a encontrar Estos modelitos Que son tipo Suéter Viene en forma De lunita Y viene con su manga Larga Este diseño Con un precio De 128 Este modelito Y 120 Por docena Y las tallas Son compartidas Y desde Se tercita En lunitas Tienen un precio De 148 Mayoreo Que son dos piezas Y por docena 135 Y también Vas a encontrar Diferentes colores Aquí nos presentan En el maniquí Como se ven Los modelitos El pantalón Que te presenté Que es una sola bolsita Puedes hacer La combinación Y quedaría De esta forma Vamos a encontrar También más vestidito Tenemos este modelito Con ligas En la parte del medio Este si es transparencia Es short Es un shortcito No es vestido Es un short Viene incluso Con su bolsita lateral Dos bolsitas En cada uno De los lados Viene con liga En la parte del medio Y arriba Viene cruzadito También viene Con jareta Para que lo puedas Hacer más largo O más grande Con un precio De 88 Mayoreo Y por docena 80 pesos Y tenemos Otros modelitos Como es Este diseño En vestido Cuello circular Manga corta La tela Es una tela Gruesa Y es una telita Que por la forma Del corte Que es esta parte Del medio Te va a quedar Ajustada Es una tela Gruesa Muy gruesa Y este modelito Tiene un precio De mayoreo 88 Y por docena 80 Y también Vas a encontrar Varios colores Tenemos También de la misma Tela Este modelito Con cadena En la parte De arriba Se ve muy bonita La cadenita Con un precio De 88 Mayoreo Y por docena 75 Y también Lo vas a encontrar En diferentes colores También es un vestidito Que te va a quedar Ajustado Y la telita Es una tela Stretch Que se estira O tenemos Este otro diseño Viene con copa Copa En la parte De arriba Viene con su detalle En perlita Y este modelito Tiene un precio De 148 Precio fijo También es una tela Gruesa Y es una tela Stretch Es ese tipo De tela Como si fuera Para deportes Y también Vamos a encontrar Dos colores Que es El negro Y es en rojo Y en estos vestiditos Vamos a encontrar Las tallas Separadas Vamos a encontrar Las tallas Combinadas Tenemos también Conjunto Manga larga Cuello circular Y en la parte De abajo Viene su shortcito Es una tela Es una tela Calientita Y es una tela Gruesa Este modelito Tiene un precio De 198 Precio único Las tallas Son compartidas Y tenemos Y tenemos dos tonos Que es el beige Y tenemos Y tenemos este Que es rosita También vamos a encontrar Pantalón afelpado Mayoreo 68 pesos Y por docena 60 pesos Tenemos este modelito Vamos a encontrar Colores Y vamos a encontrar Azul Negro Y lo tenemos En vino Este no viene afelpado Este viene normal La tela Es una tela stretch Es una tela Que se estira Y es Unitalla Este es el Que es afelpado Es vinil Viene En la parte De arriba Su resorte Para que te quede Bien ajustadito Y este Si viene afelpado Único color Que es el negro Y también es Unitalla Con un precio De 88 Mayoreo Y 78 Por docena Tenemos Otro modelito Este si viene Por colores Que es el azul El negro Y el vino Es una tela Gruesa Es una tela Que se estira Súper Súper Cómodo Y este modelo Viene con resorte En la parte de atrás Para que se pueda ajustar Viene con su detalle En cadenita Con un precio De 75 Mayoreo Y por docena 65 Recuerden que son Unitallas Y tenemos Este otro modelo Cambia Es el mismo Tipo de tela Es stretch Y este modelito Tiene también El precio De 75 Mayoreo Y por docena 65 Y lo único Que cambia Es la parte De arriba También viene Con resorte Y vienen Estos detallitos Laterales Y también Vas a encontrar Colores Que es el verde El azul El negro El vino Y en la parte De abajo Tenemos más modelitos Este también Es afelpado Es el modelito Que viene En los laterales Con grecas También Es una tela Muy gruesa Con un precio De 88 Mayoreo Y por docena 78 O tenemos También este diseño Que también Es afelpado Tipo Animal Prim Todos estos modelitos La tela Es una tela Muy gruesa Muy calientita Para las Noches Que hace mucho frío Y este diseño Tiene un precio De 88 Mayoreo Y por docena 78 Y también Lo vas a encontrar En diferentes colores Y recuerda Que también Son tallas Compartidas De este modelito Son tallas Compartidas También encuentras Diferentes tonos Y diferentes Estampados Y ya Tenemos este otro diseño También es afelpado Este tiene Como que brillo Un solo color Que es el negro Y este modelito Tiene un precio De 88 Mayoreo Y de 78 Por docena Recuerden Que las docenas Cambia Es único modelo Cambia El color Y cambian Las tallas Para las formas De pago Nos comentan Que son de las Tres formas Que es el efectivo Directo aquí En tienda Tarjeta Se cobra el 3% Recuerden que Se va directo Al banco Y por Transferencia En transferencia El monto mínimo Que les piden Son aproximadamente 100 pesos Los horarios De la tienda Son de lunes A sábado De 9 a 6 Y nos comentan Que también abren Los domingos Pero con una hora De diferencia Que sería De 10 a 5 De la tarde Recuerden que Nos encontramos Aquí en Mahun Y estamos Estamos ahorita En lo que es República de Venezuela Número 118 Por el momento No se cuenta Con un telé El número De teléfono Y nos comentan Que en cuanto Envíos Son los envíos Aquí en tienda Son los clientes Que vienen Aquí en tienda Ven el producto Hacen su pago Y entonces Se puede realizar Al grupo Se les puede Ingresar al grupo Y ya sobre De esto Ya se hace El envío Pero todo Es aquí en tienda Y lo hacen De esta forma Por las cuestiones De seguridad Por eso Los envíos Son directos Aquí en tienda Así es que Los invitamos Para que ustedes Vengan La verdad La tienda Está muy grande Y tiene bastante Variedad de producto Y de prendas Muchísimos Muchísimos diseños Para que ustedes Puedan venir Y si se dan cuenta Son variados Encontramos blusa Encontramos short Falda short Encontramos pantalón De todos los modelitos Para que ustedes Se animen Para todas aquellas Personitas Que quieren emprender La verdad Es muy buena opción Y los precios También están muy bien Para que ustedes Puedan seleccionar Todas las prendas Y llevar novedades A sus clientes Recuerden Suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Regalarnos sus comentarios Los dejo Con todo este contenido Que la verdad Son prendas Muy muy padrísimas Y los invitamos A que ustedes vengan Y nos vemos En nuestro próximo videito Bye